Saludos a todos 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 Llegó Don Villan Vienes de Villalba y no de Sevilla Un viejito conmigo para toda la familia Ese soy yo, un viejito de Villan Vienes con manos y hacernos reír Con chistes trabajo y consejos para vivir Saludos a mi hermano del alma Santo Bonilla de Villalba Sí, la foto está brutal, brutal, hermano Brutal Estoy aquí tratando de etiquetar Mi hermano, escribe por ahí Cintia Cruz Es que no puedo escribirla aquí Escribe ahí en los comentarios Cintia Cruz Saludos a Eucaliptus Vin Saludos para ella De Puerto Rico Saludos a Ani M Chica de Ponce, saludos Te bendiga De allá de De la cantera Por allá De Borinquen, allá Saludos Compartan Compartan el programa de hoy Que va a estar bueno Vamos a estar entrevistando A una invitada mía Desde Nueva York De New York City Santo Escríbeme en los comentarios A Deja si puedo escribirla aquí Ahora que me salió Es que voy a invitar a mi invitada Espera Ahí está Saludos Rubén Cantero Saludos Sigo saludando por ahí A mi gran amigo Y colega Roberto Matos Rivera Saludos para él Dios te bendiga Saludos para él Hoy tenemos Una gran invitada Directamente Desde Puerto Rico Digo, perdón Es que Puerto Rico me llama Puerto Rico me llama Espérate Déjame poner algo aquí Que yo tenía puesto aquí Saludos para todo el mundo Por ahí Señores, señores Saludos y buenos días A todos Viene un verano en Nueva York Lo que hay hoy Arriba Boricua Vamos a ver Espérate Espérate, espérate Que ya Cintia está por ahí De Nueva York De Nueva York La gran manzana Vamos a ver por aquí Ajá Estamos aquí Ya estamos Ya estamos casi casi Espérate Déjame eliminar esto de aquí Es que ahora yo estoy en los controles Yo brego con todo aquí Ahora Pues ya tú sabes Vamos a ver si puedo Bueno, mi gente Saludos 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 Compartan el programa de hoy Mi gente Que esto va a estar bueno Saludos Saludos por ahí A todo el mundo Déjame chequear aquí Espérate Joe Williamson Hello my friend From Buffalo, New York God bless you Saludos y buenos días a todos Silvia Cruz Espérate Que se me corren los saludos aquí Mildred Saludos para Mildred Activar desde Nueva York Dice Silvia Cruz Mi gran invitada de hoy Así que Silvia Te envié una invitación para salir No sé si te llegó Si no Mira si te puede invitar tú misma Yo estoy aquí Así que si tía Pon en Bring them on camera Vamos a ver por aquí Vamos a ver si por ahí Viene mi gran invitada de hoy Señoras y señores Estamos esperando ahí Nuestra gran invitada de hoy Vamos a ver si logramos la conexión Mi gente Compartan el programa de hoy Para que puedan disfrutar De esta entrevista que tenemos hoy aquí Muy ameno Saludos a María Bonilla y Luis Enrique Todavía está tratando de hacer la conexión aquí Con Cintia Que está lento está La internet Si ya veo Cintia que está por ahí Está dice Dice aquí Que te está tratando de añadir Para que salgas en vivo Que todavía está ahí Está medio lento Ahí la conexión Está aquí Estoy tratando de Hacer La invitación Por varios medios Aquí Bring someone on camera Pues estoy tratando de escribir El nombre tuyo Pero no me quiere Añadirte aquí Vamos a ver mi gente Estamos aquí No me deja añadirte Todavía sigue aquí Todavía está tratando de añadirte Todavía está tratando de añadirte Para que entre Vi la invitación Vi la invitación Pero no me deja añadirte Cintia Arriba dice Porque Tenía la invitación Pero todavía no hay conexión Mientras tanto Mi gente Buenas tardes A todos aquí Aquí es Aquí es Aquí es Mi gran invitada de hoy Se logra conectar Logramos la conexión Quiero invitarlos Y darle las gracias Invitarlos Primeros que nada Por ese gran apoyo Que me han dado Durante toda esta Estas programaciones Estos casi dos años Que llevo En mayo 23 Cumplo dos años De programación Con el favor le dio Como ya saben Ya estoy solo Por Facebook Live Ya no tengo nadie Que corra mi programa Así que estoy haciendo Todo solo por acá Este Pues ya tú sabes Con las dificultades Y los obstáculos Que Facebook Trae a uno Para no poder bregar Pero poco a poco De aquí a los próximos meses Yo espero Poder correr Mi propio programa Bajo una aplicación Ahí Pero estoy esperando Para comprar El equipo Y prepararme Bien chévere Con una buena laptop Y el equipo Necesario Que ya yo Mi oriente Para entonces Hacer una buena Programación Como el público Y ustedes Se lo merecen Así que Todavía estamos Esperando ahí Connection Feo Dice La conexión Falló Vamos a ver Deja ver si te puedo Add Ok Estoy otra vez Fue que la Con un fallo Te estoy tratando De año De caso Logramos la conexión Para añadirte Nueva York Está allá al lado Así que no sé Por qué se tarda tanto Ahí estamos Bendito Ahí estamos Ahí estamos Saludos 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 Lo logramos Eso Así lo logramos Es que tú sabes Que Facebook Es así Medio Chaboncito Tú sabes Cuando no tenemos El Restring O una buena aplicación Como Zoom Y eso Pues ya tú sabes Que Facebook Se pone ahí 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 Se pone el pie Pero seguimos Para adelante ¿Por qué? Porque nosotros Somos boricuas Boricuas Y los boricuas Nunca nos quedamos Caídos Siempre nos levantamos Siempre nos levantamos Ante cualquier problema Ante cualquier huracán Tormenta Lo que sea tejemoto El boricua Siempre se levanta No importa Hasta con los problemas De internet Nos las inventamos Y nos levantamos Otra vez Así que Boricua Para que tú lo sepas Eso es así Desde New York City Señoras y señores Le hago la presentación A mi gran invitada de hoy A Cintia Cruz Conductora Animadora Que me entrevistó A mí en su programa Ahora me toca a mí Porque yo soy así Yo rápido Ahora vamos a hacer intercambio Tú me entrevistas Yo te entrevisto Desde Nueva York Del programa Corazón a corazón Con Cintia Cruz Aquí está Cintia Cruz ¿Cómo está Cintia? Bien Saludos Saludos Muchas bendiciones Para todos De corazón a corazón Con mi amigo Directamente Mi compatriota Por todo Muchas gracias por De la invitación Eso es así Ave María Bueno saludito por ahí A Carmen Cuki Ortiz Alcalisti Luis Enrique Todos los que están por ahí Compartan el programa de hoy Que hoy Va a estar bueno Como todos los sábados Gracias al apoyo de ustedes Hemos tenido pues Ese apoyo de siempre Bueno Cintia Cuéntame Dile público Tu nombre completo Donde vive De que parte de Puerto Rico eres Porque estas viviendo En Nueva York Si Bueno soy Puerto riqueña 100% Soy del pueblo De Vega Alta Para aquellos que no me conocen Mi nombre es Cintia Cruz Serrano Y en estos momentos Me encuentro viviendo Aquí en los Estados Unidos En Nueva York Y tengo mi programación De corazón a corazón Este Para todos ustedes Con mucho amor Ave María De Vega De Vega Baja me dijiste Vega Alta Ah Vega Alta O sea que es más agilita De Vega Baja Porque queda alto Ahora ya vive la hija mía Una hija mía mayor Vive por allá Jibaca Por allá Jibota Bueno Si Yo vivo baja Yo ya vive alta Aparte de ser conductora De tu programa ¿Qué ¿Qué otras cosas tú haces? O sea Trabajas ¿Qué otros talentos tú tienes? O sea Aparte de De ser conductora De programas ¿Qué más tú haces? Mira Villa Esto ha sido algo Este Yo digo para mí Lo considero para mí Muy inesperado Porque Yo jamás pensaba ¿Verdad? Después de De la pandemia Vino todos estos cambios Pero jamás pensaba Porque Dios me diera La oportunidad De posicionarme ¿Verdad? O sea Como siempre he dicho Siempre le doy la gloria A Dios primeramente Este Pues yo En estos momentos Pues tengo mi propia Este Empresa Soy diseñadora De eventos Para todos aquellos Que les interese Estoy aquí Aunque las cosas Están un poquito flojas Porque como te dije Por lo de la pandemia Pero si Soy peluquera Hago de todo Un poco Porque Dios me ha dado La virtud Tejero 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 Borrar Tú sabes Puerto Rico La mayoría De las mujeres No nos detenemos Somos Mujeres Esforzadas Y no La situación En medio De la Persia Pero Me ha tomado Un poquito Como un Mejo Medio De que No Actual Actual No No Sabes En 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 Vivo Con Usted De corazón A corazón Porque me Vi un Poquito Afectada De salud Pero si A Dios Le plació De que Yo entrara A este Programa De corazón A corazón Vino Para Quedarse Vino Para Traer Como Tu programación También A traer La alegría Que te Felicito Porque Eres Tremendo Excelente Persona y excelente personaje que caracterizas. Y yo vine pues a traer un poco de alegría en medio de la pandemia, en medio del dolor, en medio de tantas adversidades que estamos pasando hoy en día, pues aquí estamos. Así que estoy para ustedes y estoy para todo aquel que me necesita de corazón a corazón. Tengo mi fundación también, en el cual he trabajado con los niños a nivel mundial. Le enviamos juguetes, le enviamos comida, hago actividades una vez al año. Este año no la hemos podido hacer por la misma situación de la pandemia. Trabajo con los adictos a las drogas en el estado de Boston, Massachusetts. Estoy haciendo un evento para el próximo domingo, para todos aquellos que me están oyendo y quieran ser parte de él, apoyando ya sea con agua o virtualmente. Les invito también a que nos acompañen aquí en Nueva York. Vamos a estar trabajando con los deambulantes en las calles. Porque si Dios nos da vida un poquito, o yo diría, uno lo considera un poquito, pero realmente es mucho. Tenemos que de eso que Dios nos da, también ayudar a aquel que nos necesita. Sin mirar, ¿para qué? Tú lo das y Dios viene, y la recompensa de Dios viene. Así que, más luego vamos a hablar de fuera de cámara, para hacerte la invitación, si estás por esta área y que nos quieras acompañar, bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Pues ya lo sabes, mi gente, ahí tenemos una leve introducción del programa de ella. Puedo saludar por ahí, que me dijeron que te saludara, Cintia. Desde Villalba, mi gran amigo Santo Bonilla, te envía saludos, desde Villalba. Saludos para mi gran colega, Jorge Guayacán Ramos. Saludos a mi gran colega, es comediante también, que tiene sus personajes también increíbles, que fue bien bueno, que yo estuve con uno de sus personajes, allá en la playa de Aguadilla, que eso fue, dos comediantes locos como nosotros, justo, nos quedamos con el canto allí. Bueno, pues, te lo vamos a contar, Sevilla, conmigo, para ver y le hagamos también una entrevista. Y gracias a todos aquellos que conozco y a los que no conozco, gracias por los saludos y gracias por estar apoyando a nuestro gran amigo Don Villalba y a mi persona. Sí, Cintia, aparte de Estados Unidos y Puerto Rico, que nos están viendo, nos están viendo desde Brasil. Mi gran amigo, José Ricardo Rey Silva, desde Brasil, te envío bendiciones y un abrazo, desde Brasil, que nos está viendo siempre, te envío saludos, Cintia. Saludos, saludos para esa gente. Saludos a Don Villalba. Gente bella de Brasil, saludos para ellos. Sí, saludito para Fernando González Salla, me dice, Don Villalba, afecta el bigote. No te preocupes, Fernando, yo me lo voy a atrimiar, atrimiar un poquito ahí, porque hace tiempo no me lo atrimio, está bastante grande. Tengo que ir con la tijerita ahí, cortármelo un poco. Es que yo he estado muy ocupado. Ahora que está caliente afuera, pues, estoy ya saliendo un poco más, porque aquí es el frío, yo estoy en New Jersey, y el frío aquí está, ah, Perú. Saludos, Dios. Aquí el pueblo está loco. La temperatura está loca. Sí, eso está. Xiomara Jovert, saludos para Xiomara Jovert, que está conectada, que está viendo el programa. Saludos, Xiomara. Entonces, Eucalus, dice que excelente iniciativa y te felicita. Gracias. Gracias, está listo. Gracias. Es bueno. Saludos para mi hija, Jailín M. Morales. Saludos para ella. Así que, Cintia, ¿desde cuándo tú tienes el programa de corazón a corazón? ¿Cuánto tiempo llevas con el programa? Mira, Villa, es como te estaba comentando ahorita, que esto fue una iniciativa que salió de la nada. Un día estábamos un domingo, mi esposo hizo una invitación a uno de sus artistas amigos aquí a la casa. Estaba muy lejos de mí, jamás me iniciaría, ni jamás me atrevería, le dije yo, a entrar a hacer un programa por Facebook Live donde lo ven mucha gente alrededor del mundo y yo quedaba en ridículo, le dije yo. Y él me dice, no, 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 tú no puedes pensar así, tú tienes que esforzarte y hacerlo, es más, vamos a hacer algo, vamos a hacer, entrevístame a mí. Todo comenzó como un relajo. Entonces, él se llama Quilo La Magia, que por cierto, mis bendiciones y felicitaciones para él donde quiera que esté. Y comenzamos a entrevistarlo y de ahí fue que comenzó la programación de la plataforma mía de corazón a corazón. No le había puesto nombre, no sabía nada, esa noche me acosté muy contenta y yo dije, guau, porque tuve un apoyo muy grande de todos los amigos, tanto de la parte de él como de mi persona. Entonces me acosté, Villa, y dije, señor, si es tu voluntad, porque siempre pongo a Dios en todos mis proyectos, en todo lo que vaya a ser, porque es con él todo, Villa, con él todo y sin nada. Eso es así, eso es así. Es tu voluntad. Yo siga trabajando, dame un nombre y dirígeme, y dame conocimiento, porque yo de esto no sé, hay mucha gente metida en las redes sociales, haciendo y deshaciendo, y tienen un rating grandísimo. Entonces, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Dije yo. Entonces me acosté esa noche, te digo, Villa, sin mentirte, que me acosté, que no dormí, pensando que nombre y de momento me pongo oral, y entre medio de la oración, el Señor me trae ese versículo, de corazón a corazón, acuérdate que yo te he dado, acuérdate que yo te he restaurado, acuérdate que yo te he libertado de la salud, de la muerte, ¿por qué tú no vas del corazón, de lo que tú tienes adentro, a la gente que te rodea? Entonces, como siempre, como vuelvo y te digo, tengo mi fundación, me gusta ayudar al público, me gusta ayudar a la gente, pues dije, wow, de corazón a corazón. Y de ahí surge el nombre de mi plataforma, de corazón a corazón, y le añadí, con Cintia Cruz. Ah, tremendo. Saludito por ahí, a mi gran amigo que yo entrevisté, a Fausto Guzmán, de la República Dominicana. Gracias, sí. Te envío un saludo, y dice, un saludo muy especial para Villa, y para esa gran mujer, Cintia Cruz, que el Señor la bendiga, y la llene de muchas bendiciones. Desde la República Dominicana, Fausto Guzmán, el gran bachatero, el ángel ahí, y también Anaíri, envía saludos, deja por aquí, Anaíri dice, hey, buenas tardes, hola Cintia, y hermoso caballero, y su hermoso público. Saludos, Anaíri, saludo, gracias por ese saludo. Puedes escribirle dónde tú eres, para entonces saludar a toda esa gente. Saludo para José Draco Figueroa, Kiko Santos, saludo. Y, ajá, Kiko Santos está por ahí. Ah, y el que me hizo la promo, de la entrevista de hoy, que te gustó, ¿verdad?, que tiene el fondo de Nueva York, y las torres, y todo eso, me lo hizo mi gran amigo, y hermano Santo Bonilla, y él pregunta que si a ti te gustó la promo. No, muchísimas gracias, Santos, muy bonita, gracias por ese detalle de las torres, de verdad, de verdad, que estaba muy bonito, así que te felicito hacia adelante, y aprovecho, Villa, para darle las gracias a Pauto por entrar y apoyarnos, muchas bendiciones también para él, él sabe que para mí él es muy especial, ya hemos hablado, a Anaíri, a Kiko, a todos los que están entrando, tanto de mi lado como de tu lado, muchísimas gracias por sus buenas palabras y sus expresiones. Claro que sí. Como tú estabas diciendo que tú empezaste desde la nada, y eso es tu programa, así yo empecé también, que fue la pandemia, que yo no sabía nada de tecnología, y mi madre ya me dice, vea acá, salte de esa cama, porque en la pandemia hay que hacer algo, y vamos a inventarnos algo, y se inventó esto de Don Villa, Mónico, Pura Cepa, y gracias a Dios, ha cogido un auge increíble, una cosa que se ve a nivel mundial, y he hecho amistades, y he conocido artistas que yo jamás en mi vida iba a conocer, artistas, los nuevos artistas internacionales, que yo dije, wow, yo entrevistaré a ese artista, y que esté en mi programa, eso fue algo increíble, ahora en mayo cumplo dos años, con el favor de Dios, gracias a RSL Internacional Radio y TV, que me corría el programa, y gracias a ellos me di a conocer a nivel mundial, porque yo empecé por Facebook Live, así, y entonces pues ya no están haciendo programas en vivo, ellos están haciendo otra programación, o sea que ya no hay nadie que corra mis programas, así que hago una invitación para el que quiera coger mis programas, y vamos a ver, ay, bien chévere, así, porque, Cintia, tú tienes a quien que coge tu programa, que es de Colombia, ¿verdad que sí? Sí, 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 sí. Y tengo una amistad a la que coge tu programa, hablando un poquito de eso, ¿cómo fue que surgió esa amistad, y cómo fue que ella vino y acogerte el programa, y porque tengo una entrevista pendiente con ella, tengo que coordinar una fecha con ella, que hay que entrevistarla también. Pues mira, bien, ya te cuento, es como siempre he dicho, detrás de bastidores o detrás de un buen hombre, hay siempre una buena mujer, ¿verdad? Y detrás de bastidores hay un buen equipo de trabajo. Pues mira, comenzó muy sencillo, ¿te acuerdas cuando te entrevisté que yo te dije, Villa, yo no voy a seguir con esto, porque esto es muy difícil para mí, yo no soy muy tecnológica, tecnóloga con la internet, me frustré muchísimo porque, lamentablemente lo tengo que decir, no quería tocar ese punto, pero sí, lo tengo que decir, hay mucha maldad en las redes sociales, me hackeaban las páginas, me hacían daño, ¿con qué motivo? No sé, porque yo no le hago ni le envidio nada a nadie, al contrario, estoy aquí para apoyar los 100% a todos aquellos que se dejen apoyar, no le cobro ni un centavo, quiero hacer esa aclaración porque hasta eso han llegado, de que yo hoy que estoy aprovechándome, lucrándome, no, aquí yo no me ando lucrando, esto yo lo hago por un hobby y porque amo lo que, amo y disfruto lo que estoy haciendo. Entonces, al ver que me estaban tumbando tanto las páginas, me hackearon las páginas, Villa, me vi en la necesidad de buscar un asistente, porque la que tenía, pues, no pudo seguir, por X o Y motivos que no voy a mencionar, y esta persona, ella es de Colombia, la señora Belinda Olano, que la amo, le estoy muy agradecida con ella, una persona súper humilde, periodista, ella es de todo. Y me dijo, Cintia, no te rindas, yo te voy a apoyar, porque muchos no creyeron en mí, muchos me criticaron, mira, ella es de creer locutora, porque para difamarte, para señalarte, gente de más siempre sobra, Villa, pero hay que creer en uno mismo, y una de las personas que me han servido de inspiración, no porque te tengas de frente, ha sido tú, porque el momento que te entrevisté, que terminamos la entrevista, te dije, Villa, yo no voy a seguir, y tú me dijiste, no, Cintia, tienes que seguir, tienes que buscar la forma de hacer, y te doy las gracias por esas palabras, porque aunque llevo un mes y medio fuera de las redes, por motivos de esa salud, porque me dio un infarto, a consecuencia de todas estas cosas, fíjate, Villa, porque soy una persona muy sensible, entonces me dolía y me duele cuando te hacen injusticia, pero he aprendido a que todas esas cosas hay que dejarlas en las manos a Dios, y Dios se encargara de las personas, entonces, tengo a esa persona desde Colombia, que no me ha soltado tampoco, que es mi guía, ella es mi asistente, ella es la que me programa los flyers, ella me hace las programaciones de todo, todo, todo me lo programa para la hora en punto que tenga que salir al aire, todo salga bien, y aquí estamos trabajando al paso, porque no estamos compitiendo, Villa, ya tú ves, tú, 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 al expresarte, tú, como me estás diciendo, y nos estás contando a tu público, de que tú viniste de la nada, y que poco a poco has seguido, y mira todos los seguidores que tengo, pues, tú eres mi inspiración para yo seguir. Así que, te doy las gracias, y te envío un beso, porque de verdad, de verdad, gente como tú son las que se necesitan, gente humilde, gente sincera, gente que no tienen por qué envidiarle nada a nadie, y lo mejor de todo, gente puertorriqueña como tú y como yo. Eso es así, mi gente. Palabras sabias, palabras con luz de Cintia Cruz, y pues, no me tiene que dar las gracias a mí, porque los boricuas, nosotros que somos humildes, que hacemos cosas con pasión y con humildad, sin esperar nada a cambio, esos son los resultados. Un público que nos sigue, un público que nos apoya, la gente ve eso, cuando ve la humildad y la pasión con la que uno hace las cosas, a pesar de todos los obstáculos, esas gente son los que te dan el apoyo, y esas gente son los que te inspiran a seguir hacia adelante con lo que uno está haciendo, para uno inspirar y apoyar a los demás. Y eso se trata de mi programa, de llevar, aparte de entretenimiento, hacer los gay y eso. Hago entrevistas a gay mundo y a todo el mundo, no solamente tiene que ser artista, puede ser cualquier servicio, como usted, una animadora de programa. O sea, yo no tengo por qué envidiar nada a nadie. Yo entrevisto, yo he visto, hay muchas programaciones, y si yo invito a mi programa, yo los invito para que la gente conozca su programa y lo sigan también, porque cada cual tiene sus seguidores. Hay gente que no le gusta, pues la programación, pero para los gustos los colores. Hay gente que critican a uno, difaman a uno y no quieren apoyar a uno. Pues mira, hay que ver el lado positivo de estas cosas y esas cosas negativas, que sean motivos de uno mejorar, que sean motivos de uno a seguir hacia adelante y llegar donde uno quiere, no lo que ellos quieren, ¿verdad? Porque hay público que quiere que tú fracases, y público quiere que tú tengas éxito. Pero lo importante aquí, no es lo que quieren las personas que te rodean, es lo que tú sientes adentro en el corazón, es lo que tú tienes aquí en la mente. ¿Qué tú quieres? Ser, que tu programa siga por año haciendo lo que a ti te gusta, entrevistar gente, hacer reír, entretener público. Sigue con esa mentalidad positiva. Uno nunca sabe las puertas que se abren. Porque gracias a Dios, con mi programa, muchas puertas se han abierto. He recibido, pues, varias ofertas allá en Puerto Rico de hacer un par de cositas, que cuando, con el favor de Dios, si regreso allá, pues voy a bregar con eso allá. Porque acá en Estados Unidos, pues no podía bregar mucho así presencialmente, porque aquí la mentalidad es diferente, tú sabes, no es lo mismo que en Puerto Rico, que en Puerto Rico tú haces algo, y gente, ¡guau! Vamos a ver, vamos a apoyarlo, vamos a ver lo que hay que usar. Hay un poco más de apoyo, y si es entre colegas, dependiendo de la, porque siempre hay pelea, y discusiones, y envidia, en todo el ámbito, los detenimiento, siempre va a haber aquí, que quiere ser mejor que tú, o que te critica, que se termina, eso no me afecta. ¿Por qué? Porque soy yo, yo soy don Villa, morico con una cepa, y yo bailo, yo bailo, y no sé bailar, yo canto, y canto feísimo, pero canto como quiera, aunque me critiquen, porque me gusta cantar, yo no nací cantante, yo nací para estar hablando con el público, porque, te digo, cuando yo era un niño, hasta la adolescencia, yo era súper tímido, extremadamente tímido, después de intermedia, en adelante, fue que empecé a soltarme, Dios me dijo, te voy a dar alas, porque yo te tengo aquí, para un propósito, y durante todos estos años, se creó el personaje del payaso Villalbín, que lleva 33 años de payaso, que ha hecho hasta milagros y todo, por decirlo así, porque ha ido a hospitales, y la anécdota que siempre cuento, que en todas las veces, que había un niño que no quería reaccionar para nada, con las enfermeras, doctores, los papás le llevaban juguete, globo y todo, nada, no quería reaccionar, porque tenía una enfermedad de cerebro, me invitaron a mí, para conversar con el niño, y al otro día, recibo la llamada de la mamá llorando, de que Nene empezó a comer, y a tomarse los medicamentos, y a reaccionar, y yo me quedé, a mí se me pararon los pelos, o sea que, o sea que eso fue una experiencia, algo grande, este, pues nada, Cintia, este, pero mira Villa, ese es parte, ese es parte del crecimiento de uno, cuando, exacto, cuando uno es una figura pública, porque nosotros somos figuras públicas, aunque la gente dice, ah, ellos están ahí, por, por gastar tiempo, por perder el tiempo, que si fuera por eso, la gente no nos apoyaba, la gente necesita, de nosotros, porque nosotros llevamos positivismo, llevamos alegría, llevamos entretenimiento, dentro de tanta maldad, tanta vulgaridad que hay en el planeta, y tanto jeburu que hay, sufrimiento, problemas de tristeza, nosotros, tú y yo, tenemos nuestros programas, para que aunque sea por un gatito, una horita, lo que sea, podemos llevar algo, para que la gente diga contra mí, si ellos pueden, yo también puedo, yo no sé hablar del público, pero sé pintar, sé coser, sé hacer otras cosas, y yo voy a desarrollar mi negocio en esto, y la gente pues, se inspira en nosotros, nosotros somos un ejemplo, para los demás, y no para que nos jaltemos así, no, que soy esto, no, es para que ellos, vean, que no importa la edad, no importa el talento que tú tengas, Dios te tiene aquí en la tierra, por un propósito, cada cual tiene un propósito, y Dios, te está diciendo, tú tienes un propósito, no te rindas, sigue hacia adelante, mira tú, este, limpia, te enfermaste, tú de mes y medio, tuviste un pre-infarto, Dios, te dijo, tú necesitas un descanso, eso es así, porque después, de toda esa difamación, ese hackeo de páginas, tú necesitas un descanso, Dios te dijo, te voy a poner a descansar, aunque no de la mejor manera, porque un pre-infarto no es nada fácil, pero, Dios no nos da una carga, que nosotros no podemos cargar, Amén, y Él te dio una carga a ti, que tú sí, pudiste descargarlo, y estás aquí nuevamente, gracias al Señor, que hay que darle gracias todos los días, estamos aquí, en el programa mío, y tú vas a seguir con tu programa, y vas a llevar mucha alegría, y mucha, vas a tener un éxito brutal, que te veré grande, Amén, lo importante de esto es, mantener la humildad, y la pasión, en lo que uno hace, y la persistencia, yo te digo algo, este, Don Villa, siempre existen, los grupitos, que traen separaciones, y eso, pero yo he aprendido, en este caminar, tan poco tiempo, de, que eso no me debe de molestar, eso, como son pajitas, que le caen a la leche, sacarlas para el lado, y seguir caminando, aunque no entren en el momento, a tu programación, después más tarde, ellos siempre lo miran, porque la curiosidad, los va a llevar, a qué es lo que hace la otra, yo lo único que puedo decir, es que no tengo, por qué envidiarle nada a nadie, no tenemos que envidiarle nada a nadie, porque Dios nos da muchos talentos, Villa, Dios nos da virtudes, entonces esas virtudes, esos talentos, hay que desarrollarlas, entonces, tú quieres, y tener lo que yo tengo, mira, todos podemos, todos podemos, porque mira, yo no, yo decía no puedo, ay no, me voy a rendir, no voy a seguir, y gracias a Dios, poco o mucho, pues, he salido adelante, entonces, mi programación, por eso que yo le puse de fondo, la canción de que sí se puede, ¿por qué? porque, los obstáculos, nos los ponemos nosotros, las limitaciones, nos las ponemos nosotros, entonces, tú crees que, cuando yo amo mis programaciones, yo no me pongo nerviosa, en cada entrevista, es algo nuevo, porque yo, como decía Eucalipto, que, que es lo, lo que yo hago, en mi plataforma, yo no solo entrevisto artistas, yo también entrevisto, gente cristiana, gente de la comunidad, hoy mismo, me invitaron para un evento, y estaré en ese evento, que es un karaoke, allí, voy a compartir con varios, talentos nuevos, y, a pesar de, de que no me siento hoy, muy bien, porque, lamentablemente, pues, hoy mi hijo, cumplió un año de, de haber fallecido, pero le doy gracias a Dios, porque, todo Dios lo permite, por, por algo, y si Dios le permitió, llevárselo, pues, gloria a Dios, él está en las manos del Señor, lo guardo, con, con mucho amor, mucho cariño, pero que tenemos que caminar, tenemos que seguir, estos son lesiones de vida, que Dios nos permite, para nosotros, sacudirnos, y seguir, como dijiste ahorita, fue un descanso, que Dios me dio, ya me siento mejor, y aquí hay Cintia, para la larga, claro que sí, claro que sí, y, lamento, la pérdida, verdad, de, que has tenido, pero, como tú dices, que son pruebas, son pruebas que Dios nos ponerá, en esta vida, tú tienes que tener dos sacos, como siempre dicen, uno para perder, uno para ganar, uno para sonreír, y uno para, estar triste, reír y llorar, claro, si tú no llevas esos dos sacos, y solamente vas a estar con el saco de la tristeza, del yanto y eso, no vas a poder progresar, tú sabes, está bueno que uno llore, está bien que uno, tenga tristeza, que tenga, que tenga ganas de rendirse, porque uno es un ser humano, a mí me ha pasado, que a mí, al principio, me daban ganas de, de quitarme todo esto, y ay no, decir esto, es engendirme, pero, como es algo que, Dios me dijo, tú vas a seguir, porque, si tuviste mucho éxito, como payaso Villalbín, y aún lo tienes, llevas 33 años, como el payaso Villalbín, haciendo de todo un poco, ahora estás con don Villa, único por lo sepa, tú vas a llegar, igual de lejos, como el payaso Villalbín, porque aún te falta mucho camino por recoger, yo te estoy dando salud a ti, a pesar de todas las condiciones, que tú tienes de salud, todavía te estoy dando salud, para que tú puedas seguir con tu programa, y hacer actividades presenciales, porque a ti te necesitan, este mundo te necesita, porque tú, vas a llevar mi mensaje, y vas a llevar mensajes, de, de positividad, de, de, de positismo, de alegría, porque este mundo, yo llevo mis mensajes, del cielo, a través de todos ustedes, porque ustedes son ángeles, que yo he enviado a la tierra, con propósito, y ustedes no lo saben, lo que pasa es que yo, yo le pongo un disfraz, de comediante, o de artista, o de orador, o de, de sacerdote, o de pastor, lo que sea, pero, todos, todos terminamos, hablando del Señor, del que está allá arriba, tarde o temprano, yo tuve, el domingo de, creo que, no, el sábado de Gloria, hice un activo, mi programa, fue, yo invité, cantantes cristianos, dos cantantes cristianos, y, ese programa fue, un total éxito, sobre 600, vi una cosa increíble, que yo ni me lo esperaba, porque la gente, le gustaba mucho, lo que hacíamos ahí, yo oré, por algunas personas, que estaban enfermos, que necesitaban oración, porque estaban en tristeza, porque estaban en depresión, que ellos mismos escribieron, y oramos por ellos, ellos cantaron, yo hablé con ellos, sobre su carrera artística, o sea, que mi programa, es para todo el mundo, tú sabes, y de alguna manera u otra, siempre incluimos a Dios, en la alegría, y en la tristeza, y en la oración, porque Dios, nos rodea todos, tú sabes, por igual manera, y quiero mencionar por ahí, que Anairi había mencionado, que yo le pregunté, que de dónde era ella, dice que ella es dominicana, residente en Nueva York, Anairi, así que saludo, a Anairi, y gracias por ese apoyo, saludo para Epifania Jiménez, dice, saludos, Dios los bendiga, y que te aman, dice Epifania, Eucalipto Smith, dice que con humildad, uno se come el mundo, eso es verdad, la humildad, pasa por cualquier obstáculo, ¿por qué? porque cuando uno es rudo, cuando uno es duro, cuando tiene envidia, cuando quiere hacer cosas de maldad, la humildad, pasa por encima, y sigue de largo, porque toda esa negatividad, no puede con la humildad, y cuando tú tienes un Dios, en tu mente, en las cosas que tú haces, le dices, gracias Señor, por esta programación, que estoy haciendo, gracias Señor, por estos talentos, que yo tengo, que estoy desarrollando, que estoy aprendiendo, que estoy expandiendo, nadie puede contra ti, solo Dios puede decir, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste, exacto, hasta aquí llegaste, y punto, igual que a ti, Dios te puso un padre, aquí, pero no dijo, hasta ahí, y punto, dijo aquí, con un descanso, y vas a coger más fuerza, y vas a seguir, con mucho más fuerza, de lo que tú tenías, antes, de, 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 de ese pensamiento, de rendirte, de, antes del pre infarto, tú vas a seguir, con mucho más fuerza, vas a tener muchísimo éxito, ¿por qué? Porque Dios lo quiere así, y, y esa mentalidad tuya, de seguir hacia adelante, Dios te la puso ahí, porque sabe lo que tú tienes, en tu corazón, igual que en tu programa, de corazón a corazón, así que, ya tú sabes, dice, le estamos dando, 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 perdóname, le estamos dando la oportunidad, como te dije ahorita, que tengo un equipo, detrás de mí, que trabajan, es también dándole la oportunidad, a que también ellos se desarrollen, y se den a conocer, cada artista, cada, eh, pastor, cada, eh, comediante, que, pase por la plataforma nuestra, de corazón a corazón, eh, yo sé, que Dios va, a tocar puertas, y van a, a ser, van a seguir hacia adelante, porque, a Dios le ha placido, ¿verdad? como lo acabas de decir, de que uno esté unánime, y mientras hay un, una, un unión, ya seas tú con tu plataforma, yo con la mía, yo comparto la tuya, tú compartes la mía, sin ningún interés, sin ningún celo, sin ninguna envidia, mira, llegamos, pero cuando, tú, te, te tronchas al otro, te estás tronchando tú mismo, porque hay muchos que dicen, ah, yo no le voy a compartir la plataforma, ah, yo no voy a entrar a su plataforma, le voy, te hacen la guerra, pero no te la están haciendo a ti, se la hacen ellos mismos, porque Dios, todo eso lo ve, Dios todo lo ve, y entonces Dios dice, espérate, entonces, ahí es que viene, lo de, lo que estábamos hablando, como un referente, a la humildad, y al calma, el calma viene, no hagas mal, porque tarde o temprano, te tocará, entonces, tú me aconsejas, Villa, y yo te aconsejo a ti, sigues tú también, hacia adelante, porque, es tremendo programa, tu plataforma, la que estás, este, realizando, yo sé, que como yo también pasé, también Dios, te va a poner, este, un equipo bonito, y seguro, y que te van a ayudar, a seguir hacia adelante, como te dije ahorita, más adelante, me llama, y vamos a hablar, a ver, en qué forma, podemos unirnos, y ayudarnos unos a nosotros, porque no solamente, la plataforma, somos portugueses, somos hijos de Dios, y aquí estamos, para ayudarnos, ok, ok, así que, sabes que puedes, contar conmigo, un 100%, gracias, 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 voy a enviar, un saludito por ahí, que esto está lleno, de gente comentando, por ahí más abajo, esto está encendido, esto parece un fuego, aquí es que llaman los bomberos, dice, un saludito, dice, Epifania, y me dice, saludo para esos dos valores, de Puerto Rico, gracias, gracias Epifania, por tu palabra, saludo a mi amigo, mi hermano, Carlos Rivera, que está conectado, que mandó saludos, Eucaliptus dice, ustedes son instrumentos, con calidad humana, para promover, la alegría, la paz, y animar, otras vidas, hacia el progreso, les bendigo a ambos, gracias, Eucaliptus, gracias, gracias por tus palabras, ahí está Carlos Rivera, saludo para, la payasita Pícabu, y Isabel Alisea, compañera y colega, de El Payaso Yalvín, que voy a aprovechar, este momentito, rapidito, para que sepas también, Cintiaque, allá en Puerto Rico, el 14 de mayo, va a haber una caravana, de payasos, de como 20 payasos, a una actividad, en puerto rico, que van a estar, de un lado a otro, en caravana, así que invito, a todos, todas las familias, boricuas, de allá del área metro, para que se den cita allí, pueden verlo, en mi página, que ahí está, etiquetado, la dirección, y la caminata, que van a hacer, la caravana, así que, y Anaíri dice, un saludo especial, para mi amiga, la China Productions, así que, saludo para la China Productions, amiga de Anaíri, y Anaíri también dice, por aquí, ustedes son muy fuertes, los dos, y sigan hacia adelante, ella es bella, de perfil, y de corazón, generoso, Dios los bendiga, ahí está, ahí están saludados, no, Villa, un saludo para Anaí, para Kiko, para todos los que siguen entrando, y en especial, también, este, le envío a Epifania, que aún no la conozco personalmente, pero siempre, está orando por, por mí, siempre me escribe, me da palabras de aliento, y de fortaleza, así que Epifania, bendiciones para ti también, y para los tuyos, así que, llenamos de, pedimos muchas bendiciones, para toda esa gente, que han comentado, que han entrado al programa, este, porque ven pues, a dos personas aquí, que tenemos, las dos, nosotros somos animadores, de nuestros propios programas, aquí no hay envidia, aquí no hay competencia, para nada, aquí, ella me entrevistó, y dice, ah, pues yo te voy a entrevistar a ti, y también voy a entrevistar a Belinda, que es de Colombia, que es locutora, que está, coge el programa de, de Cintia, porque así somos, tú sabes, nosotros, ella es periodista también, periodista, mira para allá, periodista también, y yo he entrevistado a mucha gente, de diferentes países, y pues, pueden tener programas también, y yo los anuncio, y le digo, sabes, que es como el payaso Villalbin, que cuando hace una actividad, él invita a todos los payasos, y dice, mira, como ustedes no están cobrando nada, porque esto es una actividad benéfica, promociones en ustedes mismos, para que les caigan actividades, claro, que no hay ningún envidio en eso, nos estamos ayudando como colegas, o sea, ahora hay una actividad en caravana, en el área metro en Puerto Rico, payaso Villalbin, está por acá en Estados Unidos todavía, si no, estuviera ya compartiendo con ellos, y lo he compartido en las redes sociales, la actividad que tienen, porque así deben ser todos los colegas, de todo tipo de entretenimiento, y si hacemos con el mundo lo mismo, mira, no hubiese pelea, no hubiese envidia, y las cosas, todo el mundo tuviera éxito, porque como dicen por ahí, hay bizcocho para todo, tú sabes, tú no puedes saltarte tú solo en un bizcocho, tú sabes, y Villalbin es increíble, es increíble, te lo digo porque a mí me escriben, y da pena, y hay que mencionarlo, para que se rompan esas, verdad, esas malas influencias, porque una, dice el dicho, que una manzana podría dañar todita a las demás, y así es, hay una que dice, mira, no vamos a apoyar a fulana, o a fulano, o no vamos a entrar a sus programaciones, contamina las otras manzanas, y yo en esta tarde les exuelto a cada una de ustedes, mira, Dios da para todas, cada cual plataforma, se debe de respetar, se debe compartir, se debemos de apoyarnos unos a los otros, porque hoy por ti, mañana por mí, así que es una de las resultaciones que yo puedo, tú sabes, hacer en esta tarde, aprovechar tu plataforma, para decirlo, porque verdaderamente, mira, habemos gente, a nivel mundial, si tú no apoyas, va a apoyar el otro, si no apoya el otro, va a apoyar el otro, así que, para que estar en contienda, o buscarse enemistades, porque a mí, verdaderamente, toda esta gente de la plataforma, bella y hermosa, que nos siguen, y nos apoyan, muchas de ellas, yo no las conozco, las he aprendido a conocer, a través de las redes, me he hecho amigos de ellos, y los respeto, no importando la nacionalidad, la religión, ni el color, eso es aparte, pero mis respetos, toditos para ellos, y le doy las gracias, por entrar a nuestros programas, por compartirlo, y el, como te digo, el que quiera entre, y el que no, que no entre, pero tenemos, nosotros tenemos diversidad, tanto tu plataforma, como la mía, son plataformas de diversidad, entrevistas a payasos, entrevistas a todos, y eso es lo bueno, entonces, si te estamos llevando, un poco de alegría, y de gozo, aprovechalo, en este tiempo tan difícil, que se apresima, porque las cosas, no están nada, para estar en contienda, estar en problemas, hay que unir, unificarnos, unirnos, amarnos, respetarnos, y querernos, dos villas, yo digo que, a mí me dio el COVID dos veces, y Dios permitió, que yo estuviera aquí, me dio un pre infarto, por consecuencias, de lo mismo, de, de, la secuela, que deja el COVID, entonces, que es lo que, esto me ha enseñado a mí, amarme a mí misma, amar a Dios, sobre todas las cosas, y tratar de, humanamente, amar, hasta nuestros enemigos, porque, porque, hoy estamos aquí, mañana no sabemos, Villa, entonces, para qué, para qué estar en contienda, al contrario, hay que aprovechar estos momentitos, para estar unánime, amarnos, respetarnos, compartir, socializar, con gente bella, muy pronto, Villa, nosotros vamos a estar, no sé, si es para junio o julio, no tengo fecha todavía, pero estar, vamos a estar en Cuba, con un nuevo, nuevos talentos, más de 36 artistas, tanto la plataforma, de corazón a corazón, como, Josie Music, estaremos en, en Cuba, y eso va a ser, un éxito, porque son talentos nuevos, que no tienen la oportunidad, que tienen tal vez, otros, que no la han sabido aprovechar, ellos, están hambrientos, así que, muy pronto, y más adelante, te estaré comentando, y compartiendo contigo, también, para que los entrevistes a ellos, en tu plataforma, claro, claro que sí, las puertas aquí, siempre están abiertas, para el que quiera entrar, hasta por la ventana, sí, porque a veces, tomo una siesta, y te hace acá la puerta, pero, se meten por la ventana, abíjate, y me despiertan, quiero enviar un saludo, por ahí, que mi gran, saludada, Jochi Acevedo, que dice, hola bendiciones, para los dos, saludos Jochi, bendiciones para ti, y también, mi gran amigo, y mano derecha, y mi hermano, de allá de Villalba, que también es colega payaso, Santo Bonilla, el payaso colorín, dice, me gustaría, que la invitada tuviera, en nuestras actividades, aquí en Villalba, porque ya, como te dije, tengo varios proyectos, que voy a hacer allá, en Puerto Rico, y él es mi mano derecha, y estoy trabajando con él, desde acá, cuando yo regrese allá, con el favor de Dios, pues entonces, pues ya, tenemos algo, un poquito adelantado, y le vamos a meter mano, a varios proyectos, que son varios proyectos, benéficos, artísticos, artísticos, porque es el artista, pero va a ser a beneficio, ya tenemos a, una niña de 10 años, que tiene unas condiciones, que vamos a estar ayudándola, tengo mi gran amiga del alma, Sonia Maravé, que tiene cáncer, que vive en Texas, que está tratando, cogiendo tratamiento, hace varios años, allá en Texas, sabe, que son varios proyectos, que tengo, para todas las edades, que cuando, el payaso, y albín, estaba allá, él hacía, de todo allá, y lo conocen por eso, por la diversidad, de actividades, que hacía, a parte del cumpleaños, hacía festivales, talent show, hacía, unas cosas increíbles, que pasa, lo que pasa, es que allá, los medios de comunicación, no le dan tanto importancia, a esos, a esas cositas, que son positivos, para, para todo Puerto Rico, y para todo el mundo, si sabes, si tú no eres famoso, o algo así, pues sabes, no te llevan al programa, no te entrevistas, cuando tuve de vacaciones allá, me entrevistó un canal, que no era el 2, ni el 4, pero, fue con Silvia, Chanira Blanco, Chanira Blanco, que era el programa de ella, y ella me entrevistó en el programa, me dijo bien chévere, saludo para ahí, a Epifania Jiménez dice, Villa, usted está en lo correcto, el sol sabe para todos, y bizcocho para todos, le felicito Villa, usted es un orgullo de la isla, y de nosotros, los hispanos, usted es un gran valor, gracias, gracias por esas palabras, no me siento, un gran valor, sino, simplemente estoy poniendo, una semilla, como si fuera, la arena, yo simplemente, soy un granito, de arena, de esa playa enorme, que somos todos nosotros, los boricuas, los hispanos, los latinos, verdad, solamente, yo pongo mi granito, de arena, magna, porque todos ustedes, pueden hacer lo mismo, no tenemos que estar, en competencia, hay muchas mujeres, que venden su compra, ahora por internet, que si tienen, muchas carteras, y mucho perfume, y producto, mira, todo el mundo puede hacerlo, porque, es algo, es legal, estás haciendo, para ganarte un chavito, para poder mantenerte, y es algo, tan de moda, ahora virtual, vender, vía virtual, irte live, con tus productos, la gente te compra, por cachar, porque si, hace móvil, que si esto, que mira, no hay que tener envidia a nadie, no hay que reportar de la página a nadie, no hagan eso, si tú no lo puedes hacer virtual, porque no sabes cómo hacerlo, hazlo presencial, o hazlo de otra manera, porque hay 20 mil maneras de hacerlo, tú sabes, pero no hay que estar reportando a nadie, ni tener envidia, y eso, todos podemos hacer, de todo, hay espacio para todo, entonces, dice aquí, somos todos, de corazón a corazón, dice Ana Iris, ya ese franco ha pegado, ay, se me fue este Cintia, este, saludos para, Porfirio Villalona, María Menúñez, Junior, Sidro Tejada, DJ Junior, activo, eh, deja ver si puedo, entrar, a Cintia, que se me fue, bueno, hija de gracia, y mil bendiciones, por esa gente que han, hablado, los que egresamos, Kintia, te, te me fuiste a tomar café, no me invitaste, no, no, Villa, es lo que, es lo que estamos hablando, que están, están ponchando, ya están ponchando, para, sacarme del live, no sé por qué, el motivo, pero, aquí estamos, porque, la gracia de Dios, está con nosotros, así que, aprovecho para saludar a Junior, Tejeda, el DJ Junior, activo con nosotros, bendiciones, corazón, eso es así, nada, nos pueden tumbar el live, reportar, a mí me ha pasado, en Facebook Live, que me han muteado, me han tumbado, por la música, que yo hice, averigüe con otro, que tiene un podcast, que sabe más que yo, y de mira, que yo puedo hacer, que me están tumbando, por qué, por los derechos de música, y le digo, baja música, sin derechos reservados, por YouTube, yo fui a YouTube, y bajé un montón de música, y mira, que no tienen derechos reservados, que yo lo puedo usar, en cualquier momento, y no me lo mutean, no me tumban el live, y mira, esa es la música, que yo tengo de fondo, que ahora uso, ¿verdad? Exacto. Chévere, tranquilito, y no me tumban más el live, porque, si tú tienes obstáculos, tú tienes problemas, busca soluciones, todo problema, tiene solución, falta que tú los busques, porque tú no te puedes tirar para atrás, y esperar a que me den las soluciones, aquí en bandeja de plata, lucha por lo que tú quieres, tú quieras una buena programación, tú quieres pasar por encima de los problemas, busca tú la solución, camina, pídele a Dios, dale gracias a Dios, por todos esos obstáculos, esos problemas, para que Dios vea, que tú sí eres agradecido, no tan solo en las buenas, sino también en las malas, dale gracias a Dios, que tienes salud, que tienes un día más de vida, para que tú sigas planificando tu futuro, y lo que tú quieras hacer al siguiente día, porque como muy bien dijo Cintia, no sabemos hasta dónde vamos a estar, hoy estamos, a lo mejor ya que ahorita no estamos, o mañana no estamos, o la semana pasada no estamos, porque así es la vida, la vida es una caja de sorpresas, y hay que estar preparado, pero es bonito, es bonito Villa, dejar un legado, dejar un legado nuestro, de humildad, de trabajo, de perseverancia, en la juventud que está creciendo, que seamos ejemplos, porque no todas las plataformas, se deben de mirar, hay muchas plataformas, que realmente, no sé qué es lo que venden, pero yo no los critico, allá cada uno, ¿verdad? con lo que quieran hacer, y realizar, pero hay plataformas, que no educan, sino que destruyen, entonces, debemos de tanto, usted como yo, y con otras plataformas, invitarlos a que hagan, plataformas educativas, plataformas de interés, ¿para qué? Para que aquellos, que están mirándonos, porque hoy en día, hasta los niños, ya de dos años, ya están, con un celular en las manos, y saben bregar, con ellos, que nosotros, ajá, saben más que uno, son muchachitos, ya no le dan, un cajito, no, ellos están con la tablet, en el coche, la mamá paseando, el pobre bebé, en el coche, y el nene, y en la tablet, yo, pero ¿qué es esto? Esa mentalidad que tiene ese nene, yo que aprendí, después de viejo, y esos nene, ahí, expertos, ahí, tiquitiquitiquitiquitiquit, y yo, no, 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 saben mejor que nosotros, y es bueno, pues, irnos educando, ya desde temprana edad, a que ellos, se lucren, y se beneficien de programas, de verdad, de instructivo, y de buena educación. Eso es, Quiero, eh, darle las gracias a todos los invitados, a toda la gente que se conectaron, eh, veo aquí que Junior dice que es de Santiago, República Dominicana, saludo a toda esa gente dominicana, nuestros hermanos latinos de ahí, de República Dominicana, que tienen tremendo talento, excelentes artistas allí también, eh, gracias, Cintia, por esta entrevista, unas últimas palabras, ahora a nuestro público, ya que, pues, nuestra programación, pues, tiene su límite, saludo para Diana Lamoso, y a mi colega, Twilly Matos, saludo Diana Lamoso, del grupo Melodía Extrema, excelente cantante del grupo de la secuencia de, que yo la entrevisté, junto a Josander, eh, Josander, Tacho, tremendo, tiene una voz de ángel cantando ella, que voy a, ya tengo programado a entrevistar a otra cantante también, que ella conoce, Diana conoce, que se llama, Charisse Chévere, ay, me gusta el nombre, y ella también canta brutal, así que, saludo para toda esa gente, y te mandan saludos, mi gran colega, comediante también, Tulimato, te envía saludos también, Silvia, así que, unas últimas palabras para mi gente, y, donde te pueden conseguir en las redes sociales, seguir tu programa, etcétera, etcétera. Mira, este, Villa, eh, antes de que, demos por, por terminado la, la entrevista, quiero darle las gracias al señor Joche Acevedo, que es mi compañero, mi esposo, por el apoyo, 100%, que siempre me ha dado, que después de Dios, ¿verdad? Él, el, 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 te doy las gracias a Dios por él, te doy las gracias a ti, por la, invitación, la entrevista, de verdad, por ese apoyo que siempre me has brindado, desde que nos conocimos, eh, por tus palabras de fortaleza, espero en el señor que tu programación, se extienda mucho más allá, de donde has llegado, le doy las gracias a cada uno de los que nos acompañaron, en el día de hoy, por sus palabras de aliento y fortaleza, y aquellos que nos van a ver más adelante, también los bendigo, les deseo muchas bendiciones un día como hoy, y que puedo decir, gracias, gracias, mi plataforma la pueden conseguir, en, a través de YouTube, Facebook, Live, eh, se llama, de corazón a corazón con Cintia Cruz, mi número de teléfono es el 857-326-1845, para aquellos que quieran una entrevista, aquí estamos, también para apoyarles. ¿Qué día y qué horarios son tus programas de corazón a corazón con Cintia Cruz? Ok, son todos los miércoles, como te dije ahorita, eh, me di un espacio de un mes y medio, ya entrando el mes de la hora de mayo, comenzamos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, a transmitir, a través de Facebook, Live, por Facebook Live, ¿verdad? Sí, y YouTube. Así que ya lo saben mi gente, ya lo saben mi gente, en YouTube, Facebook Live, el programa, excelente programa de entrevista, y de farándula, y de todo, de corazón a corazón, ¿con quién más? ¿con quién más? Con Cintia Cruz. De corazón a corazón. De corazón a corazón, porque así nosotros somos humildes, y hacemos las cosas de corazón, y por eso Dios nos da estos talentos, y nos da muchas bendiciones, aparte de las tempestades, porque después de la tempestad, viene el alcohín, después de los problemas, ahí está Dios para darte la mano, para levantarte, y seguir tu camino, porque Dios tiene un propósito para ti, y tienes todavía aún tiempo, para caminar, donde Él quiere enviarte, así que, espero que este programa, ha sido súper positivo, para toda esa gente, que Dios bendiga a todos aquellos, que se conectaron, que van a ver el programa después, que comentaron, mil bendiciones para todos ustedes, gracias por siempre apoyar, ambos programas, de corazón a corazón, con Cintia Cruz, y este programa de Don Villa, Boripa por la Cepa, porque en la unión, está la fuerza, como dice la Cepra, nosotros estamos unidos, y vamos a echarse de arte, porque Dios así, nos tiene, la agenda llena, preparado, para enfocarnos, en lo que debemos hacer, llevar positivismo, alegría, optimismo, a la gente, porque hace falta, cambiar esa mentalidad, de morbo, y negatividad, al público, hay que llenarnos, de cosas positivas, especialmente nuestros niños, que son el futuro del mañana, así que, vamos a empezar, con los grandes, pero los grandes, no les interesa, o sea, a muchos, no les interesa, lo que puede pasar con sus niños, porque, todo ese amorbo, y eso, se lo transmiten a los niños, vamos a empezar, con los grandes, que ya, tienen entendimiento, para que ellos puedan enseñarle a sus hijos, a entenderlo también, bien, así que, gracias, Eucalypti, y me incidia, para adelante, hacia, hasta que el cuerpo aguante, para que, para atrás, y para con impulso, dice Anaíri, gracias Anaíri, gracias a toda esa gente, que comentaron, mil bendiciones, Cintia, un abrazo virtual, mil bendiciones, éxito, y como te había dicho anteriormente, no te hindas, porque yo, no me hindo, si yo no me hindo, que estoy más viejo que tú, yo ya, ahí, esto, tú tampoco, te vas a hindir, aunque tú, te has puesto en una cama, por un tiempito, él lo puso ahí, para que tú descansaras, tanto físicamente, como mentalmente, porque, tú tienes mucho, que desarrollar, mucha creatividad, y muchas cosas, que tu programa, va a explotar, de una manera, increíble, así que, saludos, saludos también, para Belinda, de Colombia, que coge su programa, mil bendiciones para allá, y me quedé comunicando, para cuadrar unas entrevistas ahí, con ella, así que, gracias Cintia, y nos vamos mi gente, no te vayas Cintia, vamos a despedir el programa, los dos juntos aquí, con la canción, gracias, muchos besos, muchos besos, para ti, Boricua de Puro, sepa mi gente, La canción oficial de Lombilla, gracias a mi compadre, y luego sale, canta autor de Juanabía, Puerto Rico, todos, todos, llegó Lombilla, viene de Villa, el barrio de Sevilla, un viejito cómico, para toda la familia, ese es el viejito, Lombilla, viene ahí, con la melodía, se los reyes, un chiste, traba, que fue cruzado, para vivir, todos los sábados, de una, con, sabe por cuál Facebook, Lombilla, sígueme, sígueme, sigue Lombilla, sígueme, sígueme, sigue Lombilla, sígueme, sígueme, sigue Lombilla, y a Cintia Cruz, de corazón a corazón, para todo nuestro público, latino, hispano, Puerto Rico, te amamos, gracias Cintia, nos vemos, bye, bye, su programa tiene mucha sesión, 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 hasta aquí ha llegado, hasta aquí ha llegado el programa de hoy, tremendo programazo de hoy, como siempre, Lombilla les trae, gracias por ese gran apoyo, compartan el programa, sigan repartiendo el programa, saludos para Mónica Martínez, bendiciones para ti, recuerden mi gente, el 14 de mayo, gran caravana de payasos, búsquenlo en mi página de Facebook, que ahí va a estar los detalles, gran caravana de payasos, como 20 payasos, allá en Puerto Rico, así que, compártenlo, disfrútenlo, disfruten su domingo, nos vemos el próximo sábado, con el favor de Dios, dice por aquí, José Pérez, saludos hermanitos, ¿cómo están ustedes? Hoy es mi cumpleaños, y mi esposa, Yadira López, Tatiana Pérez, Yesenia Torres, mandales saludos, para ir a Lucy, y ayuno al bombero, saludos para ellos, feliz cumpleaños, a todos ellos, voy a repetirlo ahí, antes de irme, hoy es mi cumpleaños, saludo a José Pérez, que cumpleaños, y la esposa, Yadira López, Tatiana Pérez, y Yesenia Torres, así que, saludo para todos ellos, ahí vine, por aquí, ahí vine, se me perdió esto aquí ahora, y saludo para todos ustedes, que gracias por el apoyo, de siempre a todos ustedes, nos vemos mi gente, Dios los cuide, Dios los bendiga, nos vemos el próximo sábado, con el favor de Dios, de 12 a 1 a la tarde, Don Villa, Boricua, de pura sepa, bye bye.